ARIELA, BUENAS TARDES, QUE GUSTO SALUDARLES EN EL CREMATORIO MUNICIPAL. VEA USTED, LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA MUNICIPAL Y TAMBIÉN OTROS ENTES DE SEGURIDAD ESTÁN DESTRUYENDO UNA CANTIDAD MILLONARIA DE CERVEZAS. Han sido decomisadas, por supuesto, contrabando. Eran las cervezas que se iban a tomar en Navidad, pero que no pagaron impuestos y que fueron introducidas al país de manera clandestina. Vamos a conversar con una persona encargada del Ministerio Público, que es el que está a bordo y a cargo también de esta inspección y de esta destrucción que ha sido ordenada por la Fiscalía acerca de este monto. Caballero, buenas tardes. ¿A cuánto hacían del monto de destrucción en cervezas? Aproximadamente a más de tres millones y medio de lempiras. ¿Por qué se destruyen? Se están destruyendo porque las mismas no cumplieron con los requisitos de la introducción de pólizas y los pagos de las tasas aduaneras que corresponden para el ingreso a este tipo de productos. ¿Entraron por puntos ciegos, como se dice? Está en proceso de investigación por dónde fue entrado y hasta dónde era el destino, ya que fueron interceptadas en una zona de la capital de Honduras. ¿Más de tres millones y medio, me reitera? Más de tres millones es un cálculo aproximado de esta mercancía. ¿Y hay algún tipo de responsabilidad legal para el propietario? Hay tres personas condenadas por el delito de contrabando en el juzgado de letras con jurisdicción nacional en delitos tributarios. Gracias, fiscal. El encargado del Ministerio Público observe de diferentes marcas. Hay cuatro marcas aquí bien famosas. Dicen que valen entre 25, 30 y 20 lempiras cada cerveza. Estaban listas para Navidad. Hace unas semanas la sacaron de circulación y hoy se ha dado la orden que se destruya y que se encauce con responsabilidad judicial a los encargados. Aquí están las bolquetas. Destrucción masiva de cervezas. Más de tres millones y medio se le empira el costo económico por haber sido introducidas al país sin aforarse, sin pagar impuestos. Ya pues no se podrán consumir estas en Navidad. Aquí quedan destruidas. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.